Música Nos encontramos en el municipio de Zamacá con los estudiantes del grupo de la FARC. Algunos de ellos nos van a compartir sus opiniones sobre el programa Generaciones Explora. Vamos a escuchar las voces de los niños. Hola Janneide, ¿cómo estás? Estoy bien. Bueno, ¿cómo te pareció el programa Generaciones Explora? Me pareció divertido porque aprendimos a compartir. Bueno, ¿y qué es lo que más resaltas que has aprendido? ¿Qué es lo que más te has gustado? Lo que más me ha gustado es que podemos compartir y hacer todas las cosas con compañeros. Eso te ha gustado. Muchas gracias por participar, mi niña hermosa. Y te invitamos a que sigas compartiendo, sigas jugando, sigas aprendiendo. Muy buenos días, nos encontramos en el bello municipio de Zamacá, Boyacá. En la veredad de la fábrica con el grupo de niños de la fábrica. Hola Allison, ¿cómo estás? Bueno Allison, ¿cómo te ha parecido Generaciones Explora? Me ha parecido muy bonito porque hacemos muchas actividades, actividades de transporte, aprendemos más cosas. Como por ejemplo, hacemos actividades de curso, actividades de universidad y muchas cosas. Bueno, ¿me puedes comentar, Allison, un aprendizaje que te quede el programa o que hayas adquirido durante el programa? Un día que hicimos una canción de la Paz o la Paz y no me acuerdo ni siquiera fue el programa. Y otra cosa era el programa de la Paz y la Paz. Ah, no, era la Paz y la Paz. Y ahí hicimos el ejercicio, lo pegamos todos y le hicimos el ejercicio de la decoración. Y me puedes comentar también, Allison, ¿cómo te hallabas con tus compañeros, con tus profes? ¿Te gustan los espacios donde se desarrolla el programa? Sí, porque por ejemplo, a vosotros no es el aire de la Paz, pero hoy ya no es el programa de la Paz. ¡Ay! ¡Ay! ¡Alison, muchas gracias, mi corazón hermoso! Bueno, muy buenos días. Nos encontramos en el bello municipio de Zamacá, Boyacá. Nos encontramos en la vereda La Fábrica con el grupo de niñas de La Fábrica. Ellas se van a presentar para que las conozcamos. Ok, chicas, ¿me pueden decir cómo les ha parecido el programa? ¿Qué han aprendido? ¿Si les ha gustado? ¿Qué más les ha gustado también? ¡Vamos, bien! ¡Laina! Les gustan los espacios donde estamos, las profes, las compañeras, como les ha parecido. Les gustan los trabajos que ustedes hacen, se pueden expresar, pueden dar a conocer sus ideas. Bueno, muchas gracias mis chiquitas y nos despedimos. Nos encontramos en la vereda de la fábrica del municipio de Zamalca. Nos encontramos con Don Franklin, que es el presidente de la vereda de la fábrica. Don Franklin, ¿cómo está? Buenas tardes, jóvenes. Les agradezco con el programa. Hago una aclaración antes de que es el sector más fábrica de la vereda de la fábrica. Es el centro poblado. Ya llegando a mi mandato como presidente, estoy muy contento con lo que seguimos haciendo los programas que digamos que... Queremos agradecer a la Asociación por el tema de apoyar las instituciones culturales de la ciudad de la fábrica. Siempre con este programa nos ayudaron a que nos ayudaran a que nos ayudaran a nuestras tenencias y a que nos ayudaran a que nos ayudaran a que nos ayudaran a que nos ayudaran. Muchas gracias por su apoyo. Nos esperamos. Si Dios quiere, nos ayudará a que nos ayudaran a que nos ayudaran. Muchas gracias Don Franklin. Gracias por permitirnos a estar acá en la fábrica y trabajar con la comunidad. Muy buenas tardes. Nos encontramos en el bello municipio de Zamacá con los niños de la fábrica. Hola niños de la fábrica. Los niños de la fábrica quieren enviar un mensaje sobre el programa Generación Explora. Cada uno quiere compartir sus ideas de cómo les ha parecido el programa, qué es lo que más les ha gustado. Bueno, empezamos con Alison. La primera es que a mí me gusta con muchas actividades. Por ejemplo, la monosa, el pancilla, la hermana. La monosa, la monosa, la monosa, la monosa, la monosa, la monosa, la monosa. La monosa, la monosa, la monosa. Deberíamos sentir una monosa monosa. A mí me gustó cuando vimos los moneros, nos enseñaron a buscar el pez, el verde, Cuando hicimos la colosa La mini rana Los robots El pejor Y a mi me gusta compartir Con mis amigos y que nos da mucha gusto Por acá Saris ¿Qué te gustaba Sarita? Pues que cuando hicimos las carteleras Y nos ayuda a trabajar en equipo Yo es Antonio Muy bien Sara, gracias Vamos con la mamá de Allison y de Laurita ¿Qué te ha gustado Generaciones y Flora? Pues muy buenas tardes para todos Para los niños del sector de la fábrica Generaciones y Flora Que me ha gustado este grupo De estos encuentros que se hacen Son veces por semana De que es algo que distrae a los niños Que están compartiendo con otros niños Que tienen juegos autóctonos Que desarrollan carteleras Que hacen golosas Y los estamos alejando Pues un poco como de la tecnología Y de la televisión Los celulares Los computadores Porque eso no es nada bueno para ellos Hay programas que no les están aportando nada Pero si les están enseñando A llevar una vida como muy liberada Y no debería ser así En cambio estos encuentros Ellos se sienten felices Comparten un rato No toman, no se distraen Salen de la monotonía Y eso es muy bueno Muy bien, gracias Vamos por acá con Una hermosa familia Con Pilar, Janney Y la mamá Geraldine ¿Cómo les ha parecido el programa? ¿Les ha gustado? Tiene Muy bien, muchas gracias Muchas gracias niños de la fábrica Por sus aportes Por participar Por siempre venir Y compartir Muchas gracias Bye, bye ¡Suscríbete al canal!